Pero Play 3 igual, si no en hoy en el corner Lo que sí es que no va a sacar tarjeta parece Si, pero bueno El negocio como el Maxi, que me vea jugando Play 4 Bueno Play 3 de cacha, de cacha Será que subir el gol allá? Se ha aguantado El negocio ya Play 5, pero bueno El negocio ya tenemos gol El que sea el partido así, tiene dos caminos Si aquí le gustamos, tenemos muchos goles Henderson Perro entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos no, el Maxi no, weón los condejos no son, weón llega cortando bien y recupera no, porque era el tercer weón esto puede terminar el gol yo me acuerdo, el malo un compañero que había un Playstation de esos grises, te acordáis que había antes levantando el balón no si avanzáis un poquito más al final es mejor ya está funcionando estoy funcionando, estoy funcionando un pase, un pase un pase pero que es sour estaba bien para meter el centro pero cae en el arquero hijo del palo se me hace rir pero weón, 86 minutos me lo ha tocado 86 minutos me lo ha tocado pero lo has tocado 10 veces mira, abría, abría meto meto que Ferguson un buen hora se mete muy muy bien en la línea esta es la pelota ¿qué te parece? casi todo el rato por eso, si está para mi lado subo el dedo si está para tu lado llega cortando bien y recupera espera esto puede terminar el gol y le nació aquí, apoyando corto perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo localista weón, localista pusieron foul, desactivar ay, ay, ay tongo al ala que opción que tiene la bola pula, tongo y va dije, guan, tongo ahora lo descartizo tongo yo está solo robó en la garoja mira, carlo salinas bueno bueno cuidado el centro 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 llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida interceptando el pase está acá ah, está ok ok Rooney bien 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 falta el la conexión hembra que llamen a los servicios de seguridad que le ha robado tengo el ala pongo el ala no estoy perdiendo ya no llega bien no llega eso es mucho mira bueno hay pel hermosa existencia y peligro cuidado correcto y puede ser buena 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 definición pero se le escapa es el peligro del área rechazado la banda yo estoy un huevo huevo en lo motor yo estoy un juego natural jajaja 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 jaja no oye jajaja la podéis seguir jaja carlos con qué facilidad le sacó la pelota bien bien con la peo va esta puede ser buena estupenda la acción para quedarse con la barela fantástica jugada y ahí está se me escapando bien muy buena esa entrada y se hace con la pelota ahí se le fue la boncha Beto llega otro otro Beto acá en medio en amorando con su fútbol no fallo un pase una dura entrada una dura entrada y esa ya 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 y esa ya ya y esa ya ya y esa ya ya ¿cuál está el matón? pero donde estáis sentando el perro que bueno con la chucha esto no fue la construcción de la jugada fue una obra de arte centro fenomenal de la derecha la izquierda la tiene para caminar es guiando el tomo es guiando el tomo es guiando el tomo mantiene la pelota y se acerca este duro esto puede terminar el gol muy bueno el 5-2 esa pelota que lleva de vivo enhorabuena fíjate Fernando este jugador se parece muchísimo a vos intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo y jb ya John ok jb 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 en todas partes Se ve escapar por la línea de calma Me quedo Dale Esta es la formación Y las posiciones Todo el resto Para abajo Averradísimo No Ya van 38 minutos de la segunda parte Sigue sin parar, gana Terreno Ya, bueno, quería más prota del mundo Yo me siento como viral Pues lo he curado Y sigue con su magia tocando el balón Hermosa asistencia y peligro Cuidado que pueden terminar en gol No está Oh, miradísimo Ah, conchito Todo el escudo